Hola, hoy quiero mostrarte esta forma sencilla de preparar lentejas. Tienen un gran sabor y son súper nutritivas. Para empezar, vamos a picar dos tiras delgaditas de tocino. Como el que yo tenía era algo ancho, utilicé solamente una. Lo agregamos a un sartén a fuego medio hasta que quede doradito. Luego vamos a picar un cuarto de pieza de cebolla blanca. Yo voy a hacer cortes grandes, pero si tú quieres hacer cortes más finos, también funciona. Agrega la cebolla al sartén y saltea hasta que empiece a tomar color. Luego dos tomates ruma le vamos a retirar el pedúnculo y las semillas y cortamos. Agregamos a nuestro sartén y salteamos ligeramente para evitar que se rompan. Vamos a utilizar también dos tazas bien rellenitas de espinacas picadas. Agregamos al sartén y salteamos. Se ven muchos pero no te asustes. Después de un ratito van a disminuir muchísimo su tamaño. Agregamos dos tazas de lentejas cocidas. Una y media taza de caldo de pollo casero desgrasado. Y un cuarto de cucharadita de comino molido. Yo no agregué sal ni ajo porque mi caldo ya contiene esos ingredientes. Pero tú puedes agregar extras si así lo prefieres. Movemos bien y tapamos. Dejamos que hierva por 5 minutos y listo. Esta sopa es ideal para días que no tienes muchas ganas de cocinar porque es bien sencilla de preparar. Además es bastante económica y deliciosa. Sierve la acompañada de arroz integral o tortillas de maíz y tendrás una comida completa para ti y tu familia. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado por favor suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para ver nuestras próximas recetas. Y déjanos un comentario sobre lo que te gustaría ver después. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!